Mire, yo lo llamo porque ganaré un premio. A usted lo engañaron. Hay que poner la denuncia ya ante la policía. El médico dijo por la mañana y por la tarde. Nos vemos en la noche. Píreme ese numerito. En un estado andamos algo en la lotería y tiene platito para irse a visitar a su papá a Miami. No, toca seguir insistiendo. Chao. Mijo, está afasadito. Ojo con el café, se sirvió muchísimo. Hola, pa, ¿cómo está? Hola, hija. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Pues ahí, un poco triste. Usted sabe cómo es la vida acá. Y al fin, ¿cuándo es que va a venir a verme? Ay, no, papá. No me haya volver a comenzar a insistir con eso que usted sabe que la plata está muy escasa. No, o dígame, ¿es que no me quiere ver? No, no es eso. Usted sabe que yo sí lo quiero ir a ver. Bueno, lo tengo que dejar que ya voy a entrar a trabajar. Chao. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Mire, yo lo llamo porque ganaré un premio. ¿Nombre y cédula? Gonzaga Maldonado. Cédula 4.328.217. Efectivamente, aquí está, don Gonzaga. Para que el premio se haga efectivo necesitamos hacerle un estudio de factibilidad. Este estudio tiene un valor de 100.000 pesos y se demora un día. ¿Desea continuar con el proceso? Sí, claro, claro. Continuemos. ¿Cómo? Pero dígame, ¿cómo hago para depositarle esos 100.000 pesitos? Va a ir a un sitio donde hagan recargas a celular y va a hacer una recarga por 100.000 pesos a este número. ¿Tiene donde anotar? Sí, claro, claro. A ver. ¿Aló? Aló, hola, hija. ¿Cómo estás? Hola, papá. ¿Usted está acá en Colombia? No, 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 hija. Es que un paisano que vino y me regaló un minuto. Pero si quiere, guarda este número que él va a estar aquí una temporada, ¿oyó? Por si me quiere llamar. ¿Y cómo ha estado, hija? Bien, papá, pero lo tengo que dejar porque está trabajando. Bueno, no se preocupe, mi amor. Yo solo la llamaba para saludarla. Saludes a mis suegros, ¿bueno? Bueno, chao. ¿Aló? Buenos días, ¿el señor Gonzaga Maldonado? Sí, 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 él habla. Don Gonzaga, nosotros hablamos el día de ayer por un premio que usted ganó. Claro, sí, sí. Don Gonzaga, desafortunadamente usted no aprobó el estudio. Necesitamos que nos dé un número de cuenta bancaria para devolverle el dinero. Pero no puede ser. No hay nada que se pueda hacer. ¿Qué? Don Gonzaga, hay un estudio más avanzado, pero ese le vale 500 mil pesos. ¿Qué mil? Ah, pues yo... Yo lo pago. Dele, no, man. Dele. Yo lo pago. Y nada que me llame. A ver. Abuelito, ¿usted está bien? ¿Le pasa algo? Ah, yo no le quería contar, ¿no? ¿Sabes? Pero la semana pasada me llegó un mensaje del texto y decía que me había ganado 10 millones de pesos en un sorteo. Y que tenía que depositar 600 mil pesos para poder cobrar el premio. Pero que yo estoy llamando y nada, nada, nada. Déjeme ver el mensaje. No, abuelo. A usted lo engañaron. Hay que poner la denuncia ya ante la policía. No, no, yo a la policía no voy. No hay ganas de decir que todavía soy un viejo bobo. Eso también se puede hacer por internet. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. ¿Aló? No, él está ocupado en este momento, pero hola, con la nieta. Ay, ¿qué de la policía? De la policía. Que el número al que hizo la recarga está en la cárcel, abuelo. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Sí escuchó? ¿Y cuál era ese número, abuelo? Ay, yo este número como que ya lo había visto antes. ¿Mi papá está en la cárcel? ¿Ah? ¿Mi papá está en la cárcel, abuelo? ¿Mi papá está en la cárcel, abuelo? Hija. ¿Cómo está de grande? ¿Cómo pudo hacerle eso a mis abuelitos? ¿Me pudo hacerle eso a mis abuelos? ¿Por qué? ¿O no? No. Ni. 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 No.